...software que permiten el desbloqueo, el flasheo, la liberación y el cambio de email. Que estos han estado conectados al CPU. También aquí hemos encontrado 11 celulares, aquí solamente en este stand, 11 celulares reportados como robados. Pero aquí hemos encontrado también una réplica de pistola. Como ustedes pueden ver, ante la amenaza con esta... Lo primero que cree es que está frente, de manera que aquí tenemos muchos celulares, 49 reportados como robados, celulares manchados de sangre. Aquí, este es un mensaje de que aquí se está vendiendo celulares de procedencia ilícita, que la han obtenido utilizando la fuerza, la violencia, hasta los homicidios, lesiones graves seguramente que han cometido. Aquí está detenido esta persona que está conduciendo este negocio. También, hasta el momento, vamos deteniendo a 16 personas por delito contra el patrimonio, receptación y contra la propiedad industrial. Aquí estamos frente a un delito de robo agravado y con la modificación normativa que se ha dado el mes pasado, esta persona estaría siendo condenada a una pena de 12 a 20 años de pena privativa de la libertad. Si es que no se demuestra en la investigación, que de repente, en la comisión del delito, ha utilizado un vehículo motorizado. Ahí la pena sería de 20 a 30 años. Y si ha ocasionado una lesión grave o la muerte de la víctima, estaría con cadena perpetua. Hemos visto que pese a este endurecimiento de las penas que usted relata y lo hemos visto en operativos anteriores, se sigue con estas sumas altas en la incautación en el mercado negro de los celulares robados. Casi 50 celulares entonces de dudosa procedencia. ¿Cuántas personas detenidas? ¿Me repite el dato, por favor? Tengo 16 personas detenidas y 49 celulares reportados como robados. Perfecto. También estamos con el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, el señor Abdul Miranda, porque queremos saber, esos están, van a ser clausurados, ¿no? ¿Cuántos ya van siendo cerrados debido a que no pueden justificar la mercadería que tienen? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, estamos brindando el apoyo, en este caso, como siempre, a la Dirección de Seguridad de Estado, este importante operativo que siempre realizan de celulares manchados con sangre en diferentes lugares de Lima metropolitana. Y ahora, como ha mencionado el general, ya hay 16 personas que están involucradas en un delito. Con las nuevas penas, las nuevas sanciones, estas personas van a ser procesadas ante la fiscalía, ante el juez, que va a decidir su situación legal. Acá una invocación a los ciudadanos nuevamente de que no compren celulares robados en lugares como esta galería acá en San Juan de Miraflores. Y a las personas que vendan, también, que no se dediquen a ese negocio, porque la Policía Nacional, con apoyo de los gobiernos locales, vamos a estar atrás de estos negocios ilícitos para detener a estas personas. Y hemos coordinado con la municipalidad de acá de la jurisdicción de San Juan de Miraflores para que proceda a clausurar los locales que están intervenidos por la policía. Ok, es un operativo, muchas gracias, es un operativo en proceso. Así que estamos todavía con esta actividad que realizan los efectivos del orden. Y quiero que, por favor, vean, porque en cada uno de estos estantes se está encontrando esta mercadería de dudosa procedencia. Ya habíamos acompañado en días anteriores y veíamos que las personas que se dedican a esto incluso tienen nuevas modalidades para poder camuflar su mercadería. A ver, sí, general. Por ejemplo, también en este stand tenemos siete celulares reportados, gran cantidad de repuestos y accesorios que están utilizando para armar otros celulares que vienen con algunas fallas o que al momento de la comisión del mismo delito han tenido algún desperfecto. Perfecto. Me indican que Carla tiene una pregunta desde estudio. Te escuchamos, Carla. Sí, Carla. Muy buenas noches también a las personas que te acompañan. Estas personas, estos 16 detenidos, por lo pronto, porque entiendo que todavía es un operativo que se está desarrollando aún, pero estas primeras 16 personas detenidas, ¿tienen antecedentes? Ok, perfecto. Carla, desde estudio inquiere si las personas que han sido detenidas, usted afirmaba que el número es de 16 individuos, ¿tienen antecedentes? ¿Se ha podido verificar eso o todavía está en proceso de investigación? Este es un operativo en desarrollo. Todavía vamos a, en unos minutos, vamos a verificar los antecedentes o las referencias policiales que podían tener estas personas. Pero ya estamos detenidos en flagrancia delictiva por haberles encontrado en su poder vendiendo celulares con un reporte de estar como un celular robado. Y eso se ha verificado aquí de manera objetiva y en presencia de los detenidos. Perfecto. Entonces, ese es un operativo en proceso aquí en San Juan de Miraflores. Ya lo han repetido el reporte. Son casi 50 celulares de dudosa procedencia. Y vamos a continuar, entonces, acompañando a las autoridades en este recorrido por diferentes stands en esta galería que se dedica justamente a la venta de aparatos electrónicos y de telecomunicaciones, ¿no? Como celulares, pero también podemos ver laptops y otro tipo de implementos. Nosotros vamos a continuar aquí, entonces, con esta actividad, físicamente, de la Unidad Especializada de Seguridad del Estado. Y vamos a regresar con ustedes a Estudios Centrales. Seguro que nos conectamos más adelante con una actualización, ¿no?, de este operativo. Adelante contigo, Carla. Muchas gracias, Carola, por estos alcances. Si es que es un operativo que se viene desarrollando, todavía continúa esto en San Juan de Miraflores. Importante.